Hoy, en El Explicador, un nuevo fósil sugiere que la historia remota de nuestros ancestros es más complicada de lo que creíamos. Al parecer, los antecesores de los primeros homínidos africanos evolucionaron en otro continente. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las organizaciones tecnológicas más importantes de la historia sugiere que la luna pronto podría convertirse en un lugar muy productivo.